Nosotros venimos viviendo hechos de inseguridad que se viene repitiendo. Esta prácticamente es la octava vez que nos roban. Es muy lamentable por el hecho de que nos roban siempre elementos con los cuales nosotros trabajamos con el refrigerio de los chicos. Yo les cuento un poco. Acá más o menos son alrededor de 300 chicos los que llevan a cabo sus... Claro, claro. Y con los que nos roban es lo que se trabaja para darle su refrigerio. Ollas, esta vuelta fueron ollas, fueron garrafas, o sea, insignificancias, digamos. Prácticamente nosotros lo consideramos un daño. Porque son los elementos con los cuales nosotros llevamos a cabo diariamente. La mayoría de los chicos que vienen aquí son todos humildes, que no tienen recursos. Si ustedes le dan una merienda, le dan un servicio, no pueden cumplir con eso. Ahora que les robaron las ollas, tampoco las agarrafas. La verdad que nos estamos rebuscando un poco. Ayer hicimos fuego, no nos van a parar por ese tema. Pero es lamentable que la sociedad no se haga eco. Porque prácticamente acá, no solo los chicos que hacen una tarea vienen, sino que todos los chicos que pasan por acá, gente humilde, chicos que trabajan en la calle, se acercan a tomar su leche. ¿Están pidiendo ustedes para que esto no vuelva a pasar? En realidad lo que se pide ya hace un buen tiempo es una mayor concurrencia policial. Acá prácticamente en los últimos tiempos se vio como una zona liberada, ya que nosotros hace muy poco tiempo, dando una de las prácticas con chicos de entre 6 a 8 años, hubo una balacera en el medio de la calle donde invadieron el espacio de los chicos, donde nadie nos dio respuesta. Nosotros solicitamos móvil policial. Lo que más se trata es que la gente, porque nosotros también no tenemos a dónde apuntar, pero que la gente misma se dé cuenta, porque creo, y las mayores sospechas hoy por hoy nuestras, es que es de alguien muy cercano, alguien de acá, de los alrededores, que por ahí con una mayor presencia policial, tal vez se evite estos casos. Gracias.